Pensar que una mirada se da vuelta por ahí Al mirarme en esos ojos La tristeza se me hachí Se ha llegado en la alegría Hoy mi pena ya no me quedé Hoy mi alma está de pies Por su rinno son donde Hoy mi ángel no está de fiesta Por sus mismos ojos Poco a poco la distancia Me voy a acercar con sus caminos Mi corazón se ha ido con ti Reconozco que tocar me tembló hasta la feñil Provocando que me pusiera frente a frente Tal y tal y tal y a todo el mundo Que mi vida lleva a ver Que mi cielo lo pintó Por su rinno son donde Por su rinno son donde Y cuando De amor a mí De amor a mí de mi pecho Y cuando llores por mí De amor En ti En ti Sagrado fin Y de amor Y de amor Y de amor En ti No son donde Y de amor Y de amor Y de amor En mi padre Me va acercando a sus caminos Mi corazón se halló contigo Reconozco que al tocar Me temo hasta el apellido Provocando que me olvide Me pusiera frente a frente Para citarle a todo el mundo Que viví de primera vez Que me hiciera la pintada Provido socorreré Y cuando te amo el amor Entiendo que jamás El sexo es un impulso del cuerpo Y es que amor a mí da en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Y en ti guardia entre mis pies Sagrado que me dejó tener Y verme en esos ojos y poder ¡Vamos a cantarnos esta canción!